Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze. En este video voy a dar unas novedades, noticias, novedades. Primero que nada, que ya arrancaría el rerun del evento de Navidad del año pasado, donde aparecen los personajes para que reclutemos Julius y Ludgar de Tales of Exilia 2. Bueno, con los seasonals de Elise y Mila por Navidad. Pero bueno, lo más jugoso, el preview de lo que se vendría ahora en noviembre. Lo voy a ir poniendo, voy a ir comentando cosas así, así no queda muy vacío tampoco el video. Vamos viendo el PB. Aquí tenemos, bueno, siempre un poco de la presentación. Con el tema del evento de Navidad, bueno, ya estaría arrancando. Cuando esté este video subido ya va a estar corriendo, porque ahora mismo que lo estoy grabando faltaría una hora y media para que esté al aire el rerun de Navidad. Y lo que el PB tiene para enseñarnos son, bueno, por principio los personajes de evento. Aquí lo tenemos a Clark F. Lester de Tales of Fantasia. Ya en el Twitter habían mandado una pista con un libro de él, así que ya no era una sorpresa de que iba a aparecer. Pero esto es todo un suceso porque este personaje nunca tuvo 3D, siempre fue otro de los personajes como Hilda que nunca apareció en ningún título Escort. Así que bienvenido Clark a Tales of Erase. Y por supuesto, veremos otro personaje que yo creo que este sería para principios de noviembre. Y el personaje de finales de mes, Judith, que estábamos pensando que sería un personaje de diciembre porque iban a agregar los combos aéreos. Pero es posible que llegue después de la actualización cuando ya estén los combos aéreos implementados. Hay un par de sorpresas ahora. Los Seasonals, por supuesto, veremos que de Navidad. Vemos dos siluetas bastante conocidas, que son Arche y Chester. Ahí dice Navidad, así que evidentemente vendrán para esa fecha. Pero también tenemos aquí otras dos siluetas, que son Carol y Repid. Que al parecer también, quizá todo el mes de... todo lo que sea noviembre y diciembre, esté muy plagado de Navidad. Habrá que esperar. Y un tercer personaje aquí, que es Raven. Bueno, por supuesto, tenemos el capítulo Overray, del personaje que también suponíamos que iba a tener Overray, que es Asbel. Bueno, una gran sorpresa. Aquí se traba en Raven y nos muestran un personaje misterioso. Que es Juan, un personaje de Tales of Vesperia. Yo no quiero decir mucho, pero tiene que ver mucho con spoilers. De Vesperia. Yo no he jugado mucho tampoco Vesperia, así que como para saberlo. Así que... Eso ha sido el PB. Aquí podemos ver incluso las novedades en imágenes. Y bueno, ahí lo tenemos también al misterioso Juan. Que no sé qué hará o qué tendrá que ver. Ya son partes de lo que es la historia. Y bueno, no sé si será un personaje nuevo o el personaje que ya está con algo diferente. Pero nada más. Que esas son las novedades para noviembre. Los eventos y los capítulos. Algunas sorpresas. Algunas cosas que ya veníamos planeando. Porque ya el año ha venido dándonos muchas pistas. Así que nada. Bueno, espero que se diviertan haciendo el Red Run. Y obviamente sigan consiguiendo puntos para Hilda. Así que bueno. Estas fueron las novedades. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. No, 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 no.